¿Cuánto cuesta en dólares una burra Kentucky para Pancho? El día de hoy fuimos a visitar a un amigo de nosotros que tenía tiempo insistiéndonos que fuéramos a conocer su rancho. A mí me encanta platicar con la gente y aprender cosas nuevas. Él nos estaba explicando que ahorita las mulas que son para trabajo están mucho más caras que las mulas que son para salir a pasear. Así que entre más grande la mula y más fuerte, pues vale más. Nuestro amigo nos estuvo platicando cuánto le costaron sus burros. Él tiene dos, un burro Mammoth y un burro Kentucky. Este que está aquí es un Kentucky y es más chaparrito que el Mammoth. Este por ejemplo le salió en $6,000 y eso fue hace cuatro años. El otro burro era más grande, nomás que no lo grabé, pero ese costó $12,000. Y nos estuvo platicando que hace un año compró un burrito, igual Kentucky, de 18 meses, pero que al día siguiente cuando lo trajo se le quebró una patita. Ese burrito de 18 meses le salió en $8,000. Los precios obviamente dependen ya del dueño que está vendiendo el burro. Obviamente del comprador cuánto quiera pagar por un burro como estos. Y pues también la calidad, qué tan alto es, qué tan bonito es. Y pues ya al final del día depende mucho de lo que tú estés buscando, pues para tu rancho. Pero pues ya con esto nos damos una idea más o menos en qué rango andan los precios de los burros. Y bueno, pues también a la vez ya se pueden dar una idea de por qué valen las mulas. Aquí en Estados Unidos no es muy común mirar a alguien que esté jalando el arado con unas mulas. Así que nuestro amigo nos prometió que en cuanto empiece a trabajar su tierra, nos va a hablar para que lo podamos mirar y grabar. Él tenía unas yeguas grandotas como el tamaño de soñada, así que me emociona ver la cría de soñada si sí es que va a tener una cría con el burro pancho. ¡Gracias!